Bienvenida, Belén Aguilera, a la caja de música en tu caja o en la mía. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues desconfinado, poco a poco, desconfitado, como quieras hablarlo. Eso es. Pero con muchas ganas de hablar con creo que una de las artistas que ya no es una promesa, sino una realidad y que tiene un futuro tan bonito como la música que ya hace. Mucha ilusión por conversar hoy contigo. Qué bonito y muchas gracias y es de mutuo. Oye, tengo mucha curiosidad porque ¿cómo has vivido todo esto? Me explico. El confinamiento nos ha parado los planes, pero tú tienes el día 26 marcado en rojo, que ya te está diciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Llegaste a temer que todo esto del confinamiento, del COVID, parara un poquito tu idea de llevar a cabo todo el desarrollo del disco? Bueno, de hecho, fue una realidad. O sea, lo paró. Nosotros teníamos unas fechas programadas, aunque no las hubiéramos anunciado todavía. Es verdad que había un programa, un calendario que no se pudo llevar a cabo tal y como lo teníamos planeado por todo el tema de la situación. ¿Qué pasa? Que fuimos muy rápido reaccionando, mi equipo y yo. Nos sentamos, discutimos cuándo podían ser las nuevas fechas, cómo podríamos replantear la situación y en base a eso, pues yo creo que se ha solucionado muy bien. Y estoy muy contenta. Pero bueno, el miedo siempre está en todos los proyectos, haya o no haya una pandemia. Oye, ¿a qué velocidad te va el corazón ahora mismo? Porque quedan 48 horas escasas, dos días, y yo soy consciente de que detrás de un trabajo como el tuyo hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, hay mucho miedo. ¿Pero a qué velocidad va el corazón? Hemos dado ya los últimos retoques, lo tenemos todo claro. Está todo ya significado, la verdad es que ahora mismo estoy muy tranquila. A mí siempre me pasa igual que durante, sobre todo el día de lanzamiento, sí que suelo estar nerviosa, pero sobre todo horas antes. También me pasó que cuando yo vi, me llamaron para venir a ver el vinilo, el disco que ya se había acabado, todo ya estaba fabricado y estaba aquí, lo teníamos aquí en la última. Ahí sí que estaba, bueno, estaba atacada, entonces estaba viniendo. De hecho, cuando ya lo lloré todo y me estaba yendo y tal, que seguía llorando, seguía muy nerviosa. Entonces, me va un poco, pues eso, a ratos y depende de lo realmente consciente que sea de lo que está pasando ahora mismo. Aunque esté haciendo bromo, estoy como menos con la idea de que va a salir en unas horas realmente. Pero feliz de ser mamá. Oye, cuando uno se plantea un proyecto musical, porque nosotros te seguíamos la pista hace ya un cierto tiempo, uno se plantea qué quiere contar, la manera en que lo quiere contar, cómo lo va a contar. Esas preguntas que uno se hace antes de empezar un proyecto como el tuyo. ¿Te has contestado? Ya con el bebé en brazos a punto de ver la luz, ¿te has contestado todas esas preguntas que te hiciste al principio? Bueno, yo creo que esas son preguntas como que han ido surgiendo, no ahora, sino que ya tengo resueltas a medida que el proceso y el proyecto ha ido avanzando. Son preguntas que yo ya me he ido resolviendo. Además, yo soy una persona que necesito que haya un porqué en todo lo que hago. Y si no le encuentro un porqué, no lo hago. Entonces, sí que es verdad que en vez de encontrarle un porqué y hacerlo, lo hago y me guío por la intuición y digo, esto tiene que tener un porqué porque me está saliendo muy de dentro. Busco el porqué, encuentro el porqué y ya. Perfectamente, porque te iba a preguntar, ¿cuál es el porqué de tu dormida? ¿Cuándo hiciste el dormida? Cuando hiciste el primer EP, si no me equivoco que fue en... bueno, hace un año, ¿no? Exactamente. Más o menos, ¿no? Sí, sí, hace un año. Bueno, sí, sí. Correcto. ¿Cuál era ese porqué y cuál es el porqué que vamos a encontrar que has contestado en este disco? Porque hay un año de vivencias, hay un año de mucha música, de muchos escenarios. Yo no he cambiado musical de ese primer EP a lo que vamos a encontrar ahora. Sí, sí que es verdad que la línea cambia. El porqué de dormida. Yo hice dormida con el título dormida, con la estética, si te fijas, la estética de dormida. Es una estética muy blanco y negro, muy vintage a lo nostálgico, muy atormentada, los acordes muy tristes. Bueno, que tiene una línea un poco, pues eso, melancólica, un poco nostálgica. Dormida para mí significaba el hecho de no coger las riendas de no ser consciente de tus actos, no ser incapaz de hacer tu propio camino con tus propias decisiones, sino como ir guiada por cosas externas que al final te hacen daño. Y un poco el querer romper con eso con un final abierto al disco, al álbum, que es como ves, no siempre he sido mía. Que si te fijas ya la estética es una estética con color, es otro tipo de luz, se le han añadido los cristales y los espejos a todo esto. Si te fijas, de hecho, ¿puedo enseñarlo el vinilo? De hecho, si te fijas, la portada soy yo que me estoy reflejando en un espejo, ¿no? Eso es. Eso es lo primero. Es como la historia de mirarme a mí misma que en un principio, en una portada, en un principio de la historia, estoy con los ojos cerrados hacia mí misma. Pero en un final, la actitud es mirarme a otro espejo, porque me estoy mirando a otro espejo, o sea, este es mi hombro y esto soy yo, reflejada. Y la actitud es totalmente diferente. En un primer de estos también estoy dormida, para seguir con la línea. Hay una copa, expresa como un poco de ebriedad, bueno, no sé cómo... Es como un poco de... Pues mira, me he caído aquí borracho. Y en cambio este es como, o sea, que es la contraportada, pues yo creo que me estoy mirando con una actitud súper segura. En plan, no sé, me da otra vida diferente siguiendo como una misma estética y el mismo color. Cuando lo abres, sigue igual, sigue, perdón, sigo yo, reflejada. Me encanta el reflejo, me encantan los reflejos. El efecto este prisma y el efecto prisma. Bueno, hemos jugado mucho con eso, porque yo quería, pues eso, expresar el mirarme a mí misma, aunque no siempre sea fácil. Y es una historia que refleja un proceso hacia él. Es un viaje interior, hacia como el desaprendizaje más que aprendizaje. Bueno, o desaprendizaje y aprendizaje de otras cosas. Siempre hablo de la historia a nivel muy abstracto, porque creo que para cada uno significará lo que signifique. Cada uno, porque cada uno, cuando se mira al espejo, que la conocen. Entonces, yo, a mí me gusta dejar eso a libre interpretación. No sé si hablas conmigo tu pregunta. Perfectamente, porque mira, te iba a preguntar una cosa. Me voy a ir un poco más allá, ¿vale? Porque me gusta notar en artistas como tú, que tienen ese maravilloso idioma que es el piano para expresarse, para expresar sus emociones. Compositivamente hablando, de ese año hacia atrás, hasta ahora, hasta este disco maravilloso que has enseñado, que por cierto, tiene una imagen súper bonita, existe una evolución también a nivel compositivo, ¿no? Bueno, utilizas mucho esa modulación menor, más triste, como más oscura. Existe como esa transición a llegar con una música como mucho de más luz, ¿no? Como, si me permites, hasta más atrevida, si me apuras. Sí, sí, no, totalmente. Y a más atrevida que va. En plan, republicana, si es todavía, es otro paso más allá. Ya lo escucharás, sale en breves. Pero sí que es verdad, yo ese vocabulario de modulación menor jamás me he visto capaz de usarlo, porque no tengo esos estudios, esa técnica, no he estudiado piano ni música nunca. Pero sí que considero que es una persona que tiene mucho oído y todo eso lo noto y lo escucho. Y efectivamente veo un cambio desde la primera línea, pues más eso, más atormentada, acordes mucho más menores, melodías mucho más tristes. Hacia la segunda línea que tiene como más luz, música a mí es más atrevida. Toda la segunda música a nivel de producción, creo que sigue siendo atrevida la primera línea porque era algo también que no había tocado nunca. Correcto. Y habiendo tocado eso, me ha sido posible poder hacer el cambio hacia esta otra línea siguiendo todo dentro de un mismo sonido y una misma historia. Y luego queda Republicanas porque para mí el final de la historia es mía. Y Republicanas es como lo típico que te ponen en el cine de inauguración, o sea, cuando van a estrenar una segunda película que te ponen al final de los créditos. Pues para mí Republicanas es eso. Tú hablabas antes de oído, yo digo que al oído también lo llaman talento, ¿eh Belén? Y de eso andas a la sobrada. Oye, nos estás contando capítulos a través de canciones. Cuando una se vacía de esta manera, cuando una expone sobre la mesa sus emociones, su evolución, sus miedos, sus reflejos, cuando una da a la luz ese bebé, no me voy a echar así un poco la vista atrás y dices, ostras, no estoy contando yo aquí demasiadas cosas. Y se queda como vacía, ¿no? Esa sensación de vacío tan grande. Pues tienes toda la razón, pero también pienso como que me ha sido depende. Cuando, por ejemplo, estrenas una canción hablando de algo que todavía tienes un poco atravesado. Eso es. Entonces ahí sí que yo noto que mi cuerpo combate unas sensaciones un poco, uf, cuesta. Pero una vez ya tienes eso digerido, sabes que lo has expresado, que está ahí, que es como yo digo, como la fotografía de un momento, pero que ya no es. Es totalmente diferente. Me pasó, por ejemplo, con Jaque, que me costó mucho escribirla, me costó mucho producirla y me costó mucho sacarlo. Además, tenía... me daba pánico. Pero por el tema, pues por lo que me removía la canción, a día de hoy me encanta la canción, creo que es de mis mejores canciones, me encanta. Pero, por ejemplo, yo que sé, Canciones Muere, por ejemplo, que es la última de mi primer EP, esa canción era mucho más triste, pero sí que es verdad que cuando la compuse, la hice de golpe, lo lloré todo y al sacarla ya no me... ya no me dolía sacar esa canción en ese momento. Entonces no fue más allá. No sé si me explico. Perfectamente. Porque precisamente estaba escuchándote y hablando de esa sensación de vacío casi terapéutico, ¿no? Un disco de este tipo te ayuda ya a darse el salto y decir, venga, a por más. Sí, bueno, para mí este primer disco, pues sí que es verdad que ha significado... Bueno, y de hecho cuando escribo significa un poco de autoterapia y de también poner unas ideas que igual en mi cabeza están volando en un papel y saber darle forma a lo que siento también me ayuda muchísimo. Oye, me pasaba, mira, hace nada, horas, hablaba con un gran compañero tuyo de profesión y comentábamos aquello de la evolución, ¿no? De la musicalidad, del sonido que uno busca, de lo que quiere... Álex Uvago, él. Y hablaba con él de... ¿Cómo? ¿Perdona? Digo que no le conozco. Que es un avión, pero no le conozco. Pues yo hablaba precisamente de cuando uno compone para sí misma, cuando compone para otros o cuando compone para compartir con otros, siente que esa barrera puede superarla, ¿no? Que tú tienes un sonido muy claro, una esencia muy clara, pero que llega un momento en que dices, ¿y si la supero qué? ¿Y si voy más allá qué? Precisamente ese es un poquito lo que nos vamos a encontrar, ¿no? En tu disco. Haber superado barreras, un sonido que ya teníamos tuyo muy claro, pero ir un poquito más allá. Bueno, yo creo que con Republicanas sí que vais a pensar eso. Vale, se ha arriesgado. Pero realmente también, yo siempre siento que me estoy arriesgando. Haga lo que haga. Ya toqué un tema... Porque yo también digo que sacar temas baladistas y un disco baladista a día de hoy, que las baladas realmente no se ven tanto, no se escuchan tanto, pues es arriesgado. Arriesgarme con ciertos sonidos es arriesgado, pero es que también creo que es que si no me arriesgara, me aburriría tanto, me aburriría tanto que lo necesito. Sí, lo necesito. Y al igual que me he arriesgado con baladas, ahora me apetece también tocar otras cosas, probar con gente, no sé. Que sea como... Me apetece tener una etapa también de probar cosas. Oye, he visto también que hay conciertos tuyos que he visto que nos han movido de fecha, que más o menos sigue todo en su cronología, o habéis tenido que mover alguno de fecha. Sí, de hecho solo teníamos Barcelona y Madrid y no habíamos anunciado gira todavía y ya aprovechando todo el tema del confinamiento y tal, anunciamos la gira y que las fechas de Barcelona y Madrid se cambiaban con toda la gira. Pero de momento nada se anula y nada... Bueno, efectivamente se devolvería todo. Pero de momento todo sigue bien. Maravilloso. Te iba a preguntar, una vez que ya parece que hemos visto la luz y ya la música, los conciertos parece que van arrancando, ¿te has imaginado el concierto del día después? Es decir, lo raro... De momento que a priori puede ser aquello de todos a distancia, no hay la misma gente, las mascarillas, tal, no sé qué... ¿Pero te has imaginado esa emoción del concierto del día después? ¿Cómo puede ser esa primera vez? Pues no me lo había imaginado, la verdad. No me lo había imaginado. Así que nada, ya lo pensaba. No me lo había imaginado. Pero realmente todo es adaptarse y pues eso. Al final estamos en una etapa que todos nos estamos adaptando a la nueva normalidad. Entonces pues será igual que todo. Todo lo que antes era normal, ahora es raro y luego ya dejará de parecer raro y a ver cómo vamos a todo. Pero no, tampoco quiero comerme mucho la cabeza con eso, la verdad. Haces bien. Oye, ¿cómo van a ser los directos? Ya conocíamos tus directos como un alarde maravilloso, un danzar orgánico de música, de piano, de voz. ¿Cómo te has planteado los directos de este próximo disco? ¿Vas a seguir en esa misma línea dando evidentemente prevalencia al orgánico? ¿Cómo te lo has planteado? La verdad es que sí y no, en el sentido de que creo que me gustaría pues subir un peldaño en shows para mí sería muy importante incorporar, bueno, tener armonías en plan coros y algo algo orgánico efectivamente que es donde como nace todo que es el piano y mi voz tocado sin tocar en plan eso ya nos plantearemos y me gustaría pues que se incorporaran pads pues algo un poco más electrónico combinado con lo orgánico que puede ser un piano y una voz orgánica combinada pues con todos esos sonidos que realmente en la producción es lo que toco y lo que me define en por así decirlo. Y vas a valorar la opción porque tú has colaborado ya con muchas artistas y muchos compañeros de incorporar alguno de esos dúos tan bonitos en esos conciertos. Están todos invitados cuando quieran y puedan venir y sí que quiero invitar a artistas aunque no hayan colaborado conmigo a cantar conmigo en los conciertos sería mucha ilusión. Todavía no lo he organizado ni pensado pero sí que tengo algunos en mente. Oye este clip que tengo en el fondo bonito cuidado que bonito rodar allí cómo fue ese rodaje de ese videoclip tan especial para ti. Hoy me lo han preguntado ya tres veces y la verdad que te voy a decir cómo fue. Íbamos mano a mano yo y mi cámara director o sea él es todo él es todo un poco mi pareja creativa y fue llegar a Los Ángeles además aprovechamos rodar aprovechamos para rodar allí por un trabajo que me salió y realmente no fuimos expresamente a eso sino que aprovechamos como la oportunidad. y una vez ahí él enfermó muchísimo o sea rollo tuvo una neumonía que al llegar aquí qué suerte que pudimos volver tuvo que estar una semana pues eso de hospital y la vida horrible fue horroroso ha quedado un resultado maravilloso pero lo estábamos pasando realmente mal 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 sí oye mira una de las cosas lo importante es que él esté bien también que eso es lo más importante oye una de las cosas y te lo decía fuera de cámara que más me gusta de tu proyecto musical es esa capacidad de trabajo constante que has tenido que no te has rendido que no no te has parado nunca que tú tenías una idea muy clara de transmitir de contar de cantar canciones ¿me puedes regalar tu primer recuerdo musical delante de eso tan bonito que tienes delante que es tu piano? ¿primer recuerdo musical? ¿a qué te refieres? la primera vez que tú dijiste quiero tocar un piano quiero hacer música me gusta la música quiero hacer música ¿cuál es la primera vez? ¿recuerdas esa primera vez? yo con tres años no recuerdo no querer yo con tres años ya me decía mi familia y yo ya decía desde que tenía dos años que yo quería ser cantante y yo lo recuerdo así toda la vida lo que pasa es que la primera vez que toqué delante de gente que era mi colección un piano piano voz yo sola que de hecho lo recuerdo como lo peor o sea antes de salir fue fue bueno pues un reto muy grande canté No One de Alicia Keys casi nada oye ¿te imaginas que en vez de tenerme aquí delante tuvieras la oportunidad de ver a esa niña que puso patas arriba a su colegio cantando esa canción tan bonita Alicia Keys y la llevarás de la manita por el patio de butacas del teatro de la latina que debe ser una fecha que tienes que marcar muy en rojo y le enseñarás todo lo que has peleado todo lo que te ha costado todo lo que has conseguido y le pusieras encima de ese escenario y le diría no, no duermes has despertado ¿cómo le contarías a esa niña que después de todo de todo lo vivido que sí que se puede perseguir los sueños y lograr que se cumpla? Pues la verdad es que es súper emotivo esto que estás diciendo yo simplemente si pudiera a esa niña le diría que no te hagan dudas si te ponen es que al final yo creo que es que no le diría nada la dejaría vivir lo que he vivido de verdad es que le diría mira sigue tu intuición ya está de verdad no le daría no le daría ninguna lección creo que esa niña ya lo aprimera y que no pasa nada está bien Málaga, Murcia Gijón, Bilbao Vigo, Huesca Madrid, Zaragoza Valencia y Barcelona ¿hay algún escenario que tengas marcado en rojo que te gustaría pisar y dejar tu tu huellita? Realmente todos ellos me hace ya ilusión el hecho de hacer gira por España que era como también otro sueño como el disco pues eso poder ir a cada ciudad y tener público en cada ciudad me parece algo con lo que he soñado entonces no tengo ningún escenario que diga madre mía este escenario le tengo muchísimas ganas sino que tengo ganas de todo el pack de todo el pack Oye cuando una ve por redes sociales el cariño tan apabullante que demuestran a tu música eso ¿cómo se digiere? ¿es una responsabilidad? ¿da vértigo? ¿emociona? ¿te araña? ¿cómo se digiere todo ese cariño tan unánime que recibes por redes sociales? A ver yo creo que tiene que haber de todo también sí que es verdad que estoy súper agradecida porque recibo pues mensajes muy positivos muy emotivos muy buenas críticas en general también no soy alguien absolutamente mediático ni que también considero que he trabajado tan poco a poco que igual he ido como digiliendo durante el camino no sé si me explico sí cuando algo que haya necesitado digerir porque me haya dado un golpe no sino que lo he vivido como poco a poco paso a paso si hay algo que me ha dolido no ha sido algo que gracias a Dios me haya derrumbado no sé lo he podido vivir no sé poco a poco poco a poco y y eso que hace que hace a Belén Aguilera diferente nunca mejor dicho esas que hace a Belén Aguilera diferente es que es que eso es una cosa que no me gusta decir a mí me gusta que me lo digan o sea yo yo creo que no sé tú qué dirías que va a pasar la pelota sí te lo pero encantadísimo te la recojo porque tu música es de la que apetece escuchar una vez y dos y tres y cuando ya la has escuchado una cuarta te dices y ahora la quiero escuchar de noche y ahora quiero llevarme la puesta haciendo deporte es esa música que cuando te entra una vez sabes que necesitas y eso es lo que tú estás consiguiendo hacer con tu manera de cantar canciones de contar canciones pues muchísimas gracias de verdad qué bonito amiga Belén me devolviste antes una pregunta déjame poner a mí la firma de esta conversación cuando la música traspasa la pantalla de un ordenador cuando la música emociona a través de la pantalla de un ordenador esa es música que no se va a olvidar nunca toda la suerte del mundo quedan 48 horas bienvenida a tu presente y disfruta de tu futuro Belén ha sido un placer enorme un placer enorme bienvenida a tu casa a la caja de música nos vemos pronto mucha suerte muchas gracias gracias